Hola, bienvenido a este canal de cocina. Hoy voy a preparar unos filetes rusos que ya anteriormente los he hecho, pero van esta vez con patatas cocidas también. Bueno, pues este vídeo fue a raíz del vídeo que grabé de filetes rusos de pechuga de pollo. Me comentó una seguidora, que no voy a comentar nombres porque no sé si a lo mejor le puede gustar o no que diga su nombre, pero me comentó que su madre lo preparaba igual, pero con patatas cocidas también. Y le dije, pues tengo que hacerlo y lo voy a hacer para compartirlo con todos ustedes. Bueno, pues siempre es bueno tener ideas de otras cosas, otros ingredientes, pues no está de mal. Bueno, pues yo lo quiero compartir con todos ustedes, esta receta dedicada a ella y a su madre, por supuesto, que es la que lo hacía. Bueno, pues voy a deciros los ingredientes que necesitamos. Ingredientes que necesitamos. Esta vez pongo medio kilo de pechuga de pollo picada. Necesitamos también perejil picado, dos dientes de ajo picaditos, una cucharada de orégano, el zumo de medio limón, pimienta molida, eso ya a gusto de cada uno, una cucharada de comino, sal, aceite de oliva, pan rallado, dos huevos y 200 gramos, o sea, 300 gramos de patatas que yo ya he cocido para ahora machacarlas y ponerlas con la pechuga y los ingredientes que necesitamos. Bueno, pues como aquí se dice, vamos al ajo. Bueno, como siempre digo, manos lavaditas y las patatas que yo ya he cocido con un poco de sal, las voy a poner en el bol, las voy a machacar para luego integrarlas, como he dicho, con la carne. Siempre es bueno, a mí me gusta aprender, no solo como nos hayan enseñado en nuestras casas, sino que es bueno también aprender y hacerlo de otra manera, porque cambia, cambia de sabor, cambia, y aunque estés comiendo lo mismo, pero, como yo digo siempre, no te cansas, porque si le metemos otros ingredientes, pues cambia, cambia la receta, los sabores y no nos cansamos. Bueno, pues ahora voy a añadir el medio kilo de carne picada. Lo voy a integrar con la patata. Espero, tesoro mío, que sea así como me comentaste que lo hacía tu madre, y espero que a todas las personas, cuando lo probéis, también que os guste. Bueno, yo lo hago, como siempre digo, de corazón, por ustedes y por mi familia, que es la que se lo come la comida, ¿no? Pero bueno, como eso ya cada uno tiene su costumbre, y no tiene por qué siempre gustarte la receta que suba. Yo siempre lo digo. Es otra opción, pero, bueno, ahí está. Bueno, ya que tenemos integrado la patata con la carne, le voy a poner el perejil, los dos ajos picados, la cucharada de orégano, le voy a poner un poco de pimienta, eso ya a gusto de cada uno, le añado la sal también, a gusto, el zumo de medio limón, y ahora ya, integrando todo. le voy a poner también la cucharada de orégano, o sea, de comino, aquí nos falta, una cucharadita de postre, raza, no le voy a poner con culmo, a mezclarlo bien, y ahora a continuación le voy a poner un poquito de pan rallado, muy poquito, pero bueno, también eso ya a gusto, para que queden jugosas. le voy a añadir dos cucharadas soperas de pan rallado, eso ya también a gusto, si queréis, más o menos, echarle, pero vamos, no conviene echarle mucho pan rallado, para que no queden, hechos, piedra, vamos, lo voy a mezclar bien, y lo voy a dejar una media hora aproximadamente, que vaya cogiendo sabor, y luego ya vamos a ir, liando los filetes, para empanarlo, y ya a continuación freírlo. Bueno, pues ya he esperado aproximadamente la media hora, como he dicho, y ahora vamos cogiendo, hacemos una bola, lo pasamos por el huevo, el huevo batido, luego por pan rallado, y lo machacamos un poquito, para darle la forma, lo que es a, al filete ruso. Bueno, pues voy a continuar, y ya está. Bueno, pues ya tengo empanados, los filetes ruso, ahora ponemos en una sartén, aceite de oliva, para freír, los filetes. Ponemos, en un plato, papel absorbente, para que, escurra, el aceite sobrante. Bueno, pues voy a esperar, a que se caliente, y a empezar a freír, los filetes. Bueno, mirad como van quedando, estos filetes, de delicioso. Bueno, pues, os lo enseño, más o menos, como, como quedan, voy a continuar, friyendo. Bueno, pues ya tengo, emplatados los filetes, listos, para comer. Rafa, ¿cómo se va a poner, tu amigo Hugo? Está esperando, a que termine los filetes, para zampárselos. Bueno, bueno, pues, espero que os guste, este video, cuando lo veáis, si os gusta, poned me gusta, suscribirse, si no estáis suscritos, le dais a la campanita, y os avisa, cuando salga, un nuevo video. gracias por estar ahí, un beso muy grande, y Rafa, te lo dedico a ti, este video también, por lo simpático que eres, y los buenos amigos que eres de Hugo. Bueno, cariño, un besito, y, a probar. ¿Quedan? Que bien huelen, me encantan. Están, pero súper, esponjosos. Mmm. Buenísimo. Me gusta. Me gusta, sí señor. Os lo aconsejo, que lo probéis. Están buenísimos. Muy ricos. Bueno, pues, muchas gracias, por comentarme, como lo hacía tu madre. Muchísimas gracias, a ti, por decírmelo, y, en especial, a tu madre. Va por él. Muchísimas gracias, y hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!